Al tercer cubano que ostenta el premio de la OPS a la gestión y liderazgo en servicios de salud dado en Washington el pasado año, se le entregó oficialmente la distinción en su provincia natal sin fuegos por parte del ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda y el representante en Cuba de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, doctor Gerardo de Cosío. El emotivo momento fue el preámbulo de la asamblea de balance del trabajo realizado en 2023 donde se analizaron cuestiones vinculadas al programa de atención materno infantil al desempeño de los grupos básicos de trabajo, el déficit de personal en algunas áreas por su parte el ministro de salud doctor José Ángel Portal Miranda reflexionó sobre las deficiencias en cuanto a la organización de los servicios aspecto a revertir para no crear insatisfacciones en la población en lo que depende de la calidad profesional y humana por su parte el doctor en ciencias Vicente Beres Bencomo director general del Instituto Finlay de Vacunas instó a continuar las alianzas de trabajo y explicó que se crean condiciones para que la provincia se convierta en sitio clínico de la prestigiosa entidad científica durante el encuentro se reconocieron a trabajadores e instituciones de la provincia directivos así como profesores invitados del Ministerio de Salud Pública con la placa conmemorativa por las cuatro décadas de creado el programa de la medicina familiar en otro momento merecieron la condición amor materno varios representantes de los policlínicos que mantuvieron en cero la tasa de mortalidad materno infantil en las conclusiones la miembro del comité central del partido y primera secretaria en la provincia María Fernández López dio a conocer que en próximos días la doctora Ayajen Pomárez Pérez comenzará un proceso de entrega del cargo a partir de su promoción a otras responsabilidades en su lugar asumirá esta responsabilidad el doctor Pavel Noa quien se viene desempeñando como director del hospital provincial reconocimiento colectivo que también indica el comienzo de una nueva etapa no exenta de limitaciones pero con el sentido de preservar siempre la vida de los cienfuegueros Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias